Somos el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola a nivel general Y formamos talento de verdad, productores capaces de invertir e innovar Por una mejor cosecha, mejora tus condiciones Contar con las sofrujoles de las mejores decisiones Formamos talento humano para ser del productor Alguien que pueda innovar con grandeza y corazón Asofrujol es del campo colombiano Asofrujol centrando siempre paz y amor Asofrujol es del productor Fito sanitario y las exigencias de los mercados Así como también socializar las principales necesidades Y expectativas sobre este cultivo Los invitamos entonces a ponerse de pie Para que escuchemos el himno nacional y el himno de Antioquia ¡Gracias! 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 Nosotros venimos de estar toda la vida en el municipio y nunca habíamos visto el progreso que estamos viendo ahora, es satisfactorio ver como ya hay fincas productoras, fincas que son empresas como tal y eso a nosotros nos llena de entusiasmo y de mucha alegría porque es el progreso de toda la comunidad. Es eso, darles un saludo, darles la bienvenida a un municipio soñador, a un municipio que está en expansión, a un municipio que está en crecimiento, que a pesar de las dificultades del invierno y de muchísimas más otras dificultades en temas económicos, está tratando de surgir y está tratando de salir adelante y que esperamos que las futuras generaciones aprovechen tanto los campos de la asociatividad y de las empresas, del agro como tal y también de las alas políticas para que hagamos esto un municipio grande y Antioquia también un departamento grande ante el mundo. Muchísimas gracias por venir, por asistir, por entregarse a estos foros, a estos seminarios, por recibir toda la información, por traer a cada una de las personas que son colaboradores en sus fincas, en sus negocios, porque de esta manera es apoyarlos e incentivarlos a que todos crezcamos, no solamente los propietarios, no solamente los empresarios, sino las personas que el día a día están ahí, están ahí en la producción, en todo el tema de sacar los productos. Eso es muy alentador, ver personas acá que se están formando, que pasemos de esa informalidad a la formalidad como tal. Y nuevamente agradecerles porque de verdad que la formalización laboral en Abejorral en los últimos años se ha venido viendo súper desarrollada y esto es algo que varias generaciones nos preocupaba porque el trabajo era algo informal. Ahora vemos como ustedes, como empresarios, vienen, formalizan y le dan a las personas la calidad de vida que se merece. Muchísimas gracias y bienvenidos a la tierra de los 100 señores. Agradecemos al secretario de gobierno, Andrés Felipe Escobar Monsalve, y también saludamos en esta mañana a Iván Darío Celis Villa, coordinador de Asofrucol, quien dará unas palabras. Muy buenos días a todas y a todos. Primero darle al Todopoderoso que nos tiene hoy acá con ustedes y que nos da la posibilidad de compartir este día en este primer seminario de actualización tecnológica acá en el municipio de Abejorral. Para nosotros, como Asofrucol, gremio de los productores a nivel nacional de frutas y hortalizas y administradores del Fondo Nacional de Fomento y Frutícola. Fondo con el cual, gracias a los recursos que aportan los productores, es que es posible realizar este tipo de eventos. En el día de hoy, pues vamos a tener una agenda muy interesante. Agradezco a las entidades que nos han colaborado de muchas maneras en diferentes espacios, a Grosavia, al Dr. Navas, a todo el equipo encabezado por el Dr. Juan Mauricio, quienes han sido aliados siempre de nosotros en este tema principal de la transferencia de tecnología. Agradezco al Dr. León Darío Álvarez de Natural Control, aliado incondicional con nosotros en el tema que se viene con la implementación. Gracias. Con la implementación del modelo Somos Agricultura Tropical, que se viene desarrollando en el marco del Plan Nacional de Fomento y Hortifrutícola, proyecto en el cual tengo la fortuna de ser el coordinador a nivel de Antioquia y con el cual se vienen trabajando cerca de 12 líneas productivas, 12 líneas productivas durante ya un proceso que cerramos este año con 10 años de trabajo y en el caso del modelo Somos Agricultura Tropical, lo que se está buscando desde el Plan IASO Frucol es trabajar la inocuidad como vamos a ver ahorita más adelante en una presentación que tenemos para ustedes. De todos modos agradezco principalmente a los productores, a los productoras que vinieron de diferentes municipios que nos están acompañando el día de hoy, a pesar de las inclemencias del tiempo que ha estado tan complejo, sobre todo esta semana ha sido complicado, complicado. Ayer estábamos precisamente en un día de campo con Agrosavia, con la gobernación en la línea de mango en Betulia, en la empresa La Hondura y ya desplazándonos de allá para Medellín, impresionante los aguaceros que nos tocó para llegar a la ciudad de Medellín. Pero bueno, gracias al Señor estamos hoy aquí con ustedes, nos tocó dos madrugaditos y rezando mucho de que no hubieran inconvenientes en la vía para que el resto de personas que nos están acompañando hoy estén aquí presentes y puedan disfrutar de todos estos conocimientos que nos van a compartir todas estas entidades. Dejo acá y ahorita ya con la presentación vamos a hablar otras cositas. Muchas gracias y un buen día para todas y todos. Agradecemos a las marcas que nos están acompañando, Apícola, Apiarias, Natural Control S.A., Zaffer Agrobiológicos S.A.S., Productora y Exportadora Cartama, Gowan, Colombia, Nitrofert, Motoborda, Plymac Agro 4.0 S.A.S., Productora y Exportadora Westfalia Fruit, Yara Colombia S.A.S., Precisagro, Stoller, Eurofert Colombia, Pérez y Cardona, Casa Toro John Deere, BAM, Asociación Cafés Especiales de Abejorral, Avefrut, Asomedea y Banco Agrario. Les recordamos que los pueden encontrar ubicados en la parte de afuera del auditorio principal y más adelante cuando tengamos unos momentos para el refrigerio y el almuerzo también pueden hacer un recorrido para que conozcan todo lo que tiene por ofrecer estas marcas que nos acompañan en el seminario. La primera ponencia del día entonces nos la va a dar el señor Iván Darío Celis. Él va a estar acompañándonos para luego continuar con la programación. Bueno, vamos entonces a iniciar con nuestra presentación que teníamos para el día de hoy. sin antes ofrecer disculpas en no estar presente el día de hoy y el doctor Álvaro Ernesto Palacio Peláez, nuestro presidente ejecutivo, quien era la persona que iba a hacer la presentación que tenemos para ustedes el día de hoy. El doctor Álvaro junto con el doctor Germán Vélez, presidente del Comité de Antioquia Regional y delegado representante de Asofrucol ante la Junta del Fondo de Fomento Artifrutícola, tuvieron que desplazarse de manera... para una reunión que... para una reunión que fue convocada en la ciudad de Santa Marta con el tema... que pasa cuatro, que está afectando ya el sector en especial lo que es el plátano y el plátano. Entonces, por esa situación no pudieron acompañarnos el día de hoy. Este es en términos generales lo que vamos a comentarles a ustedes el día de hoy. Aquí tenemos una información de lo que es el área en producción y rendimiento del sector artifrutícola a nivel nacional, donde se tiene calculada aproximadamente 1.022.000 hectáreas con una producción de 12.022.000 hectáreas, un rendimiento promedio de los diferentes cultivos entre 13.3 toneladas por hectárea. Y aquí vemos una cifra muy importante que es el número de productores que se tiene en este momento calculado de productores hortifrutícolas, de los cuales pues se tienen los datos. Yo pienso que es todavía mucho más los productores de frutas y hortalizas a nivel nacional. Acá tenemos lo que ha sido la evolución de esa área y producción hortifrutícola en Colombia y podemos observar acá estas cifras en las cuales tomando desde 2019 a 2021 ha sido un crecimiento ascendente hasta llegar a las cifras que les mencionaba anteriormente con datos 2021 ya que todavía no se ha hecho el cierre 2022. Aquí podemos observar una información que se tiene con el tema de lo que es área, producción y rendimiento de las diferentes variedades de aguacate en Colombia. Cifra 2021 donde tenemos una información sobre otras variedades y tenemos acá una cifra muy importante y se habla de 56.518 hectáreas con una producción de 430.000 toneladas aproximadamente y unos rendimientos promedio de 8.6 toneladas por hectárea. En el caso del aguacate haz se tiene la siguiente información, cerca de casi 55.000 hectáreas en este momento y con una producción de casi 500.000 toneladas y un rendimiento promedio de 13.1. y acá resaltamos pues como esta información de lo que es el aguacate papelillo que es muy importante para nuestro país y en algunas zonas del país con un rendimiento promedio de 9 toneladas por hectárea y como observamos acá la evolución en el tema de área de producción del cultivo de aguacate en Colombia pues vemos que también va en un crecimiento ascendente tomando unas cifras de 2015 a 2021. un punto muy importante y es el hablar del tema recaudo y la inversión del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola para la línea productiva de aguacate Como ustedes bien saben y para los que de pronto no tienen presente el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola es un fondo parafiscal creado desde 1994 ese fondo parafiscal como funciona funciona con recursos aportados por los productores de frutas y hortalizas que están establecidos en unos listados por parte del Ministerio de Agricultura donde se tienen más o menos unas 70 frutas y unas 60 hortalizas Los productores cuando hacen su labor de comercialización de manera formal porque no tenemos aquí nada reportado de lo que es la informalidad deben o les retienen el 1% de esa transacción y mensualmente las personas naturales o jurídicas que están encargadas de hacer este proceso que son los comercializadores, procesadores, exportadores y transformadores deben retenerle esa cuota y reportarla inmediatamente al final del mes en una cuenta nacional que esa cuenta nacional es la que se maneja el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola de pronto ahí hago la primera aclaración y es que se tiene se tiene como esa confusión de una cosa es Asofrucol que es el gremio frutas y hortalizas y otra cosa es el Fondo Nacional de Fomento la que es el Fondo para el Fiscal como bien lo digo entonces funciona es con los recursos de los productores y luego es el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola la que toma la decisión cómo se reinvierten nuevamente esos recursos en unos objetivos que están contemplados en la ley como es algunos de ellos la transferencia de tecnología la sistémica, la investigación desarrollo de un sistema de información para el sector etcétera etcétera observamos el comportamiento de lo que ha sido el recaudo y la inversión para la línea aguacate tenemos que se tiene una información de 2016 a 2021 que han sido recaudados cerca de 19.200 millones de pesos ya diferenciando este recaudo se tiene que se tiene que y en el caso de lo invertido para la línea de aguacate en estos años estamos por encima de los 13.000 millones de pesos esto que nos está mostrando y ha sido un hallazgo por parte de la Contraloría del Ministerio de Agricultura de los entes que nos vigilan a nosotros como administradores de ese recurso y ya han hecho el llamado de atención no solamente esto está pasando con aguacate sino con otras líneas ocurre que ha sido mayor la inversión de los recursos recaudados por la línea que lo que ha sido invertido en este caso se ha invertido más de la cuenta por parte de recursos recaudados por la línea de aguacate eso que claridad y hemos estado aprovechando en estos eventos porque desafortunadamente ustedes saben han sido robados productores si estamos robando la plata y que a ver a donde está la plata que ha sido entregada por a ser manejada por el Fondo Nacional de Fomento Asofrucol simplemente Asofrucol simplemente cumple una función de administrador de ese fondo parafiscal y gracias a Dios nos ha ido muy bien desde la creación del fondo hasta la fecha o sea estamos completando cerca de 30 años que el Ministerio de Agricultura nos ha entregado el manejo de esos recursos y en las evaluaciones que hace la Contraloría la Procuraduría el mismo ministerio no se ha han encontrado hallazgos que determinen en un momento dado que el Ministerio de Agricultura diga señores ustedes no pueden seguir administrando ese fondo porque lo han manejado mal y se han llevado la plata para otro lado como ha ocurrido en otros casos aquí volvemos como a mostrar el tema también de lo que aguacate la parte de recaudo y inversión y vemos más claramente entonces acá podemos ver perdón podemos ver cómo ese desfase que hay de 9 mil casi 10 mil millones de pesos de plata que se ha invertido de más que ha sido entregada por la línea aguacate para el Fondo Nacional de Fomento Hortigrutícola aquí podemos observar en este cuadro cómo ha sido la inversión del fondo para la línea productiva aguacate entonces se han ejecutado a la fecha o sea desde 2016 a 2021 sin contar 2022 21 proyectos 14 proyectos nada más enfocados en la línea de AAS beneficiarios cerca de 13 mil 200 productores beneficiarios de otras líneas de aguacate que se les ha hecho reinversión de los recursos 6 mil 800 para un total de 19 mil casi 20 mil beneficiarios como productores de aguacate de la reinversión del Fondo Nacional de Fomento y las cifras que se han tirado en las diapositivas anteriores aquí podemos ver un resumen cuál ha sido alguna de las inversiones del Fondo Nacional de Fomento para la línea aguacate como han sido los siguientes proyectos que se tienen acá y tenemos en este caso una cifra de 2 mil 992 millones de pesos en estos proyectos que se tienen aplicados acá una parte importante que ha sido lo de el trabajo que se ha venido realizando con el Plan Nacional de Fomento Hortifrutivo tenemos acá reportado desde 2017 a 2018 cuál ha sido la inversión cada año en la línea productiva aguacate acá tenemos una información para la línea productiva de aguacate para algunos departamentos en los cuales tenemos una inversión hecha en la línea productiva de aguacate en el caso del departamento de Antioquia hemos venido atendiendo en zonas distintas del departamento prácticamente casi en las nueve subregiones se ha hecho una inversión y unas 220 hectáreas intervenidas durante el año 2022 con un proyecto específico que vamos a ver ahorita más adelante que es lo de admisibilidad a Estados Unidos voy a hacer un pequeño resumen acá de lo que han sido estos proyectos que se vienen ejecutando desde el año pasado el proyecto de ET AT 0003 en el cual se está haciendo el apoyo para productores de aguacate del suroeste antioqueño para el cumplimiento del protocolo de admisibilidad para el mercado de Estados Unidos este proyecto tuvo una duración de 12 meses ya es un proyecto que está terminándose ya su cierre final y revisión de la ejecución de este proyecto donde el valor fue de 335 millones de pesos y por parte del fondo se aportaron cerca de y la empresa Jardines Soti aportó 35 millones 720 mil y caracterizados 100 1119 predios y 646 con monitoreo actualmente perdón actualmente se inició una segunda fase del proceso de admisibilidad ya en este caso se aumentó el número de municipios inicialmente eran Jardín Andes y Jericó en este momento ya el nuevo proyecto se está trabajando en Jardín Jericó Andes Istámesis y Puerto Rico y ya la inversión total es cerca casi de los 800 millones de pesos las entidades aliadas son cerca de 5 millones de pesos más un aporte en efectivo de 1 millones de pesos en este caso se atenderán cerca de 1412 productores distribuidos en 25 núcleos productivos en el proyecto anterior el impacto que tuvo ese primer proyecto de admisibilidad se logró hacer un trabajo solamente en 9 núcleos aquí ya van a ser 25 núcleos que van a lograr el tema de admisibilidad a Estados Unidos se les brindará la parte de asistencia técnica y monitoreo y se estima intervenir allí cerca de mil áreas aproximadamente que es el área que corresponde a estos núcleos que se presentaron para la admisibilidad a Estados Unidos bueno acá ya voy a entrar como a tocar un poquito más de lleno lo que es el proceso de lo que venimos haciendo con el modelo somos agricultura tropical que ha venido planteando nuestra presidencia y la junta directiva nacional de azofrucol como intervención hacia los productores hortifrutícolas en el plan nacional tenemos entonces que nuestro primer son cuatro pilares fundamentales el tema de la siembra el del cultivo la empresarización y la comercialización son los pilares en los cuales está enfocado el modelo de somos agricultura tropical tenemos aquí entonces que pues en el tema siembras como nos lo van a mostrar hoy los amigos y compañeros de agrosavia el doctor navas y jorge bernal nos van a mostrar todo ese trabajo que se hizo con el proyecto de regalías y algunas otras investigaciones que han logrado avanzar no solamente en el tema de materiales sino lo que ha sido la identificación de algunas zonas en el tema de producción de aguacate cejas y empezamos por el tema del material vegetal del cual el doctor navas pues nos hará una una muy interesante charla en la cual nos va a poner a pensar un poquito cómo es que estamos haciendo el trabajo del cultivo de aguacate luego ya venimos nosotros en un trabajo en el cual trabajamos en el tema nutrición y fertilización el control fitosanitario manejo de riego donde necesita lo que son labores culturales y monitoreo y manejo algunas problemáticas como en este caso de las plagas cuarentenarias en el caso de empresarización este componente se desarrolla a partir de un equipo técnico conformado por ingenieros agrónomos en el caso del departamento de Antioquia son cerca de 13 agrónomos que tenemos trabajando en las diferentes líneas donde mayor concentración la tenemos en aguacate en la línea de plátano en el departamento de Antioquia donde más trabajo se viene haciendo en este caso porque son las principales líneas en las cuales se llegan recursos al fondo nacional de fomento y sobre todo el departamento de Antioquia luego ya vienen estos dos pilares fundamentales que las trabajamos a través del equipo socioempresarial en el marco del plan nacional de fomento tifutícola entonces nos enfocamos al tema transferencia de tecnología asistencia técnica con los agrónomos y hay un equipo de profesionales socioempresariales que son aquellos que para poder iniciar el trabajo cada año en el plan nacional de fomento y frutícola lo primero que hacen ellos es hacer una evaluación de las organizaciones de productores que se postulan para ser atendidas y lo primero que ellos tienen que identificar como primero es ya como una exigencia que se tiene desde las entidades que nos auditan a nosotros es que tenemos que primero que todo tener presente y que se atiendan productores que si están demostrando el recaudo de la cuota parafiscal o sea que si son aportantes entonces en este caso con las organizaciones de productores lo primero que se hace es mirar como estas organizaciones de productores están haciendo el recaudo directamente o lo están haciendo a través de un tercero cumpliendo ya estos requisitos viene otro proceso que hace el componente socioempresarial y es revisar esas organizaciones como están que es lo que ocurre en Colombia y en Antioquia hay una infinidad de una gran cantidad de organizaciones creadas por algún motivo muchas ellas han sido creadas porque se estaba ejecutando un proyecto lo que haya sido o muchas de ellas es una organización que está prácticamente en el papel y resulta que una sola persona es el que funciona y es el que hace todo con la supuesta organización en este caso los compañeros del componente socioempresarial hacen una evaluación de que la organización tenga toda su documentación que exige la normatividad de ley como ustedes bien saben ya hay una reforma tributaria que ha entrado a apretar muy duro en ese tema tributario con todas las entidades así sean supuestamente entidades sin ánimo de lucro tienen que cumplir con normatividad de ley entonces ese es el otro requisito en el cual se revisa que estas organizaciones estén legalmente constituidas tengan sus papeles al día con todas las entidades que las vigilan que estén cumpliendo con la DIAN también en el caso cuando ya tienen ellos directamente comercialización estén cumpliendo con la facturación con el recaudo etcétera etcétera y viene un aspecto muy importante en el cual se viene trabajando en los últimos años y que en la nueva propuesta que se tiene para el nuevo gobierno de plan natural de fomento hortifrutícola va a ser un componente fundamental en el cual se va a trabajar y es en el tema de la comercialización con las organizaciones de productores que está trabajando es dar ya unos pasos firmes con ellos apoyarlos acompañarlos en este proceso de comercialización porque si no tenemos comercialización regulada ninguna empresa va a ser rentable y entran aquí también otros aspectos fundamentales enfocado en el modelo de agricultura tropical y es la gestión del suelo ya que fundamental es pensar cómo lo hemos manejado hasta el momento el manejo del curso hídrico por todo lo que conlleva el manejo del agua en nuestros cultivos y otro muy importante lo que es la gestión de la fauna y la flora aquí vamos a hacer mención de algunos problemas soluciones y oportunidades y mirándolo desde el enfoque de Somos Agricultura Tropical entonces que se viene hablando desafortunadamente se tienen modelos productivos y por lo general cada entidad o cada organización o trabajo que se hace en el acompañamiento y la asistencia técnica montan un modelo productivo sobre el cual se va a trabajar y hay algo en lo cual apenas ahora con los problemas que tenemos de cambio climático estamos mirando y que tenemos que mirar que sea un modelo productivo que cuide el medio ambiente que cuide el suelo que cuide el agua que cuide la flora la fauna y que mire este tema fundamental de lo que es la nutrición natural de las plantas cuál es su comportamiento cómo ellas alimentan en base a eso y trabajando en lo posible con productos orgánicos que no nos generen trazabilidad ni contaminación de estas frutas hortalizas que le estamos ofreciendo al mercado para que estén siempre con un tema de inocuidad la asistencia técnica entonces por lo tanto ha sido escapitosa es económica no es ambiental y tampoco es sostenible como se ha manejado hasta el momento el mayor contaminante en muchas evaluaciones que se tienen con este tema de cambio climático es la agricultura por la forma como se ha venido trabajando entonces tenemos allí que permanentemente que lo que hemos hecho o hemos venido haciendo durante muchos años es una producción del suelo y del agua como con un uso indiscriminado de materiales de síntesis química los cuales muchos de ellos quedan en el suelo lo absorben las plantas y luego las frutas que nos comemos son las que nos están llevando en este momento a sufrir de muchas enfermedades y problemas de desórdenes metabólicos a nivel de cada persona entonces volvemos aquí a mencionar algo y es el uso indiscriminado de abonos de síntesis química muchas veces de ellos sin hacer una evaluación de cuál es la cantidad que debemos utilizar sino que indiscriminadamente y como nos nos recomiendan muchas veces mal recomendado le echamos más de la cuenta y lo que estamos causando un desbalance en el suelo intoxicaciones y una cantidad de problemas y hacemos referencia de algo fundamental aquí es el tema del uso de los herbicidas ¿por qué? porque estos vienen afectando la escorrentía y en esta escorrentía la filtración de aguas luego de ese lavado de todos esos productos químicos estamos contaminando nuestras aguas contaminando las aguas subterráneas y todo ese ciclo que se da por el tema del agua en el ciclo del agua entonces por lo general ocurre un problema también y es en este momento nosotros estamos sujetos a la ley 1876 que es el tema de extensión acuaria y aquí vemos entonces que se ha tenido ya que hacer un cambio a constituirnos las empresas que prestamos el servicio anteriormente llamado asistencia técnica hoy de extensión agropecuaria son las EPSEAS entonces aquí hay que pensar cómo vamos a reformular los modelos productivos de trabajo bueno esto sobre la ley de extensión agropecuaria es una 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 reflexión que hace nuestra presidencia ejecutiva y nos habla de que por lo general la asistencia técnica que se ha dado ha sido por demanda hay que pagarla los extensionistas no se forman por leyes sino que prácticamente lo tienen dentro de sí como extensionistas para trabajar con los productores y hay que formarlos fuertemente este tema de extensión hay que fortalecerlo más en la formación de las universidades ¿sí? y termino aquí en esta parte aquí con este este comentario y es que la sociedad que manejamos en nuestro país consideramos nosotros que no es la adecuada se plantean algunas soluciones como sería establecer modelos inocuos eso sí manejando todo un tema de trazabilidad segundo una asistencia técnica que vaya en un solo sentido que trabaje el tema regenerativo entender conceptos como la trofobiosis la nutrición natural de las plantas disminuir el uso de productos de síntesis química y desarrollar modelos cooperativos donde todos ponen y todos ganan oportunidades hablan de que nuestro país tiene áreas suficientes para producción de alimentos entonces tenemos que entrar a analizar si esas áreas están siendo bien utilizadas y las estamos utilizando como debe ser afortunadamente el departamento de antioquia cuenta con unos trabajos muy importantes si menciono si menciono alguno de ellos el tema del pota el pota ya nos dice a nosotros como departamento de antioquia que fue realizado por la universidad nacional para la gobernación de antioquia nos dice a nosotros exactamente dónde podemos utilizar esa área para 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 sembrar una determinada línea productiva nos dice si es óptimo medianamente óptimo si definitivamente esa zona no es la apta para el cultivo entonces los invitamos a que en la página de la gobernación ingresen al pota consulten en la secretaría de agricultura que ellos tienen todos esos documentos municipio por municipio para saber dónde me estoy metiendo en mi finca a trabajar con una empresa o con una línea productiva si verdaderamente estoy donde debo estar yo creo que más adelante ahora con las charlas que nos van a tener los compañeros de agrosavia nos van a poner un poquito mejor en contexto con el tema aguacate lo otro sería trabajar mercados más especializados como los orgánicos y otros tener un sello de calidad en este caso el sello somos agricultura tropical ya para el próximo año queriendo Dios ya tenemos la certificación del sello de producción bajo el modelo somos agricultura tropical como les mencioné inicialmente el fondo trabaja con cerca de 70 frutas y 60 hortalizas el tema cooperativo una oportunidad inmensa para nuestro país y para los productores y debe ser un negocio para los productores no para otra gente aquí mostramos algunas oportunidades de crecimiento para el sector hortifrutícola en este momento para el país algunos cultivos que en este momento pueden ser promisorios en el tema exportaciones pero eso sí todos deben cumplir con la inocuidad y con la trazabilidad esto es fundamental concluyo concluyo aquí entonces diciendo que es importante la protección de los suelos para garantizar el tema de nuestros sistemas agroalimentarios para nuestra sociedad nosotros no podemos seguir ofreciéndole a los productores colombianos productos altamente contaminados con químicos esta debe ser una labor dedicada a hacer una transformación a trabajar un mejor modelo como lo vamos a ver durante el día con algunas de las conferencias bueno si no hacemos esto voy a cerrar pues ya la presentación tenemos la tierra al borde de un colapso y por ende pues todos nos estamos matando poquito a poco con lo que estamos comiendo este es mi nombre yo ejerzo entonces la función de coordinador del plan nacional para Antioquia aquí está nuestro correo cualquier inquietud igual estamos ya en este momento haciendo un cierre y evaluación de las organizaciones que han sido atendidas hasta el momento y cuáles vamos a continuar en el proceso si a bien lo considera el gobierno nacional esta nueva administración para que sigamos trabajando este modelo de Somos Agricultura Tropical en asocio con todas estas entidades amigas aliadas con las cuales estamos tratando de ofrecer una mejor información hacer una buena transferencia de tecnología ofrecer unos modelos de trabajo más amigables con el medio ambiente muchas gracias muchas gracias a Iván Darío Celis por esta explicación acerca de la temática principal que se trata en este seminario a continuación entonces tendremos la ponencia titulada material de propagación y siembra para aguacate haz realizada por el doctor Alejandro Alberto Navas Arboleda investigador PhD del centro de investigación La Selva de Agrosavia Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agrosavia líder científico con experiencia en gestión y ejecución de proyectos en agronomía y experiencia de 34 años en recursos genéticos y mejoramiento de plantas lo invitamos entonces para que nos hable mañana de hoy hola no hay hay unas ocultas bueno muy buenos días para todos muchas gracias a los organizadores por la invitación y pues quisiera saber quiénes son en este momento el público que nos acompaña y quisiera pedirles el favor que los productores de aguacate que tienen más de cinco años ya en producción de aguacate por favor se pongan de pie productores que estén empezando en este momento a quédense de pie por favor productores que estén en este momento empezando o estén pensando en iniciarse en este proyecto y quisiera que se pusieran también de pie estudiantes y profesionales del agro que estén trabajando también en el área las demás personas no sé a qué se dedican pero bueno bienvenidos por favor un aplauso para ustedes yo siempre yo siempre empiezo mi conferencia y quisiera ver con las manitas arriba cuántos han oído ya este cuento que yo he hecho pues vamos a ver si de pronto podemos añadir algo de lo que ya han oído y como siempre digo al final de esta conferencia o me van a a consultar les dejaré mi email o me van a odiar yo creo que en términos generales si es más como lo segundo yo me daría por bien servido que ustedes salieran de aquí entendiendo muy bien esta primer diapositiva con eso quedo satisfecho de verdad que sí quedaría satisfecho porque ustedes que están en este momento en la producción agrícola o agropecuaria incluso para su propia vida como estilo de vida si ustedes aplicaran esta función que es una función matemática les iría muy bien en la vida y les voy a explicar realmente que es yo llevo trajinando con esto pues decía 34 realmente me faltó actualizar realmente son 39 años y llevo trajinando con siempre con basado digámoslo así en esta función y ustedes pueden ver ahí pues unos terminachos que de pronto no están familiarizados ustedes con ellos lo que es el fenotipo lo que es el genotipo lo que es el ambiente y lo que es la interacción genotipo por ambiente ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de fenotipo? fenotipo es lo que podemos ver es lo que podemos medir son los atributos que tiene un organismo o conjunto de organismos vivos por ejemplo en humanos altura color de cabello color de ojos color de piel con textura y en todas las especies ocurre lo mismo porque todos somos organismos vivos y todos estamos compuestos de lo mismo material genético ADN entonces todos esos atributos es lo que llamamos fenotipo y en nuestro caso concreto en lo que nos atañe como sistema productivo de aguacate nosotros lo que necesitamos entonces es esto yo necesito yo necesito que al final yo pueda estar hablando entonces de un aguacate haz colombiano ya lo decía ahora el profesor Celis con calidad y no cuidar eso es lo que yo espero poderlo poner en el mercado y que al final el consumidor final que es el que va a ir a la góndola o va a ir al mercado de superficie compre un aguacate de excelente calidad y vea la marca CO de Colombia diga definitivamente este es el mejor aguacate haz que me he comido pero también algunos casos y desafortunadamente es más de lo que quisiéramos hay consumo de aguacate haz en Colombia y digo desafortunadamente porque no nos comemos el aguacate de mejor calidad aquí dejamos el ripio y dejamos el ripio porque es que además tristemente muchas madres entre ellas incluí siempre a mi mamá ayer tuve o tengo una visita en este momento y hablábamos de aguacate explicándoles porque la gente no sabe consumir aguacate haz haz hombre por Dios no le meta el dedo no le meta el dedo al aguacate cuando un aguacate haz está blandito ya está podrido entonces mi mamá tenía ese problema ella decía no 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 yo ese aguacate duro eso está duro eso está verde no mamá es que estos aguacates giran de color cuando usted lo coge en el árbol el aguacate es verde opaco está listo para cosechar y él se va poniendo morado cuando ya está morado pero todavía firme y duro ahí es que se lo tiene que comer no espere que esté blandito cuando esté blandito ya está podrido entonces cuando estamos parados sobre lo que es el fenotipo de un aguacate de alta calidad la pregunta que yo me hago es será que es que la calidad quien la define donde se define esa calidad y todavía creemos que eso se define en la planta empacadora hay gente que cree que ahí es donde se define la calidad del aguacate no señor el aguacate se define desde el momento mismo en que usted toma una decisión de que va a sembrar ahí está definiendo la calidad del aguacate que va a tener tristemente y en esto tenemos que ser muy 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 pedagógicos con las empacadoras porque si el negocio no funciona desde el momento en que escogemos el material de siembra al final nunca podremos tener un aguacate de buena calidad pero las empacadoras no pierden ellos tienen equipos de 12, 15, 20 millones de dólares que le toman foto a cada aguacate forma, color, daño contenido de materia seca defectos peso y van formando su cajita que calibre necesita se le tiene van formando su cajita al final usted lleva mil kilos lo llaman y le dicen no pasó sino 100 kilos es portable tu finca la tenemos marcada no pasaron sino 100 kilos y los otros 900 ahí están en la puerta venga por ellos o se la compro como consumo nacional porque tiene defectos porque tiene daños etcétera etcétera entonces por eso les pongo acá toda esta retahila de cosas y esta retahila de cosas tiene en esencia para que lo lo miren que cuando yo hablo del genotipo me estoy refiriendo básicamente a que existe una variabilidad genética y tengo que tener en cuenta dos entidades ahí lo ven una entidad o un patrón o un porta injerto que está en la bolsa y luego está la copa que es haz o choque o lorena o rido papelillo cualquier cosa que te quiera ponerle arriba pero esa es la entidad del material que yo voy a utilizar como siembra debo tener en cuenta también y ese es uno de los problemas gravísimos que tenemos en Colombia que tenemos que entre todos empujar y es que le tenemos que exigir a los productores de material vegetal o material de siembra de aguacate que tengan trazabilidad genética trazabilidad genética de ese material que están utilizando como porta injerto de donde viene usted le pregunta y dice criollo que es criollo 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 donde lo obtuviste de un material es criollo y y en donde en son son en la plaza de mercado venden criollos quien el gordo o el mocho porque es que ya no solamente venden criollos también están recogiendo todas las pepas que hay en la mayorista en Medellín van a mondongos y les reciben toda esa fruta y eso es lo que están utilizando de portingerto y eso es lo que ustedes están sembrando o sorpresa además violando y lo que decía ahora el profesor Celis violando el principio básico del profesor Yarumo no sé si usted de donde venían o de donde vienen si el principio básico es lo que nos enseñó el profesor Yarumo cuando estábamos chiquitos ahí era donde yo anhelaba ser agrónomo y decía clarito a deshiervar con machete y a sembrar atravesado han visto los surcos aquí son una belleza unas autopistas de para abajo de ahí no más se la están tirando se la están tirando por ahí no es y si siembra cualquier cosa peor entonces por eso ven plantaciones con un montón de huecos huecos que fueron plantas o muertas o plantas amarillentas o plantas que no despegan es lógico si todos los palos que tienen ahí son distintos no se sabe de donde vienen como pueden tener ustedes un cultivo confiable con inversiones de más de 25 o 30 millones de povas al año muy guapos y van a comprar el material les piden a 12 mil y se enojan rebájele a eso como le puede vender un tipo un aguacate por menos plata si solo el aguacate criollo criollo bonito de ese que nos comemos al almuerzo vale 3 mil pesos como pueden comprar ustedes entonces un material que se lo vendan por 6 mil le encima los estripados y además yo le pago el transporte como era la calidad de ese material cuando un material de esos en cualquier vivero especializado en el mundo ya está por encima de los 30 mil 35 mil pesos por planta entonces si yo tengo un genotipo que no conozco que no tengo trazabilidad pero además no tengo claro dónde estoy sembrando no tengo claro cuáles son las ofertas que tiene ese suelo no tengo claro cuáles son las precipitaciones cómo son los ciclos de lluvia cómo son los ciclos de granizo heladas no tengo claro esa oferta edafoclimática y no tengo oferta y perdón y no tengo claro todo lo que tiene que ver con los estreses si hay mucha fitoctura en el suelo si hay suelos muy pesados o suelos inundables o suelos rocosos no yo qué voy a poner me hace un análisis de suelos muy caro porque no hace una calicata menos yo lo olvido aquí están sembrando de dónde de qué venía eso potreros chere hicieron alguna adecuación del suelo ninguna eso pega eso pega vaya a mir cómo pegan y por último entonces si yo no tengo claro que voy a producir un aguacate de excelente calidad con un genotipo adecuado a nivel de patrón y de copa en unos ambientes adecuados cómo carajos puedo esperar yo que llegue a la planta post cosecha de empaque y de transporte aguacate de buena calidad es imposible ampliando un poquito lo que decía ahora el profesor de por qué estamos hablando de agricultura tropical aguacate es un excelente ejemplo y es un excelente ejemplo porque pues sabemos en este momento quiénes son los duros en el mundo México pues casi el 40% de la producción mundial la produce México pero no es porque tengan muy buenos aguacates lo que pasa es que para ellos es más barato poner al otro lado de la frontera nosotros tenemos que viajar un poquito más Perú sembrando aguacate zonas secas desérticas con unas adecuaciones y una infraestructura de riego impresionante que eso fue trabajo estatal y claro el desierto con agua produce y si el desierto con agua y caca de vaca no hay cultivo que se pierda bueno dice mierda Perú y Colombia con una posición privilegiada estamos en la zona intertropical y esta zona intertropical es bien particular es bien particular porque aquí la única manera que podamos tener algunas condiciones de oferta de clima para aguacate que es días calientes mucho brillo solar y noches frescas por eso nosotros no podemos sembrar en la costa aguacatejas porque en la costa los días son calientes en cambio las noches peor entonces la planta lo que va a hacer en la noche es lo que acumula en el día tiene que utilizarlo en la noche a nivel de regular la temperatura interna se gasta por eso los aguacates de la costa son aguachentos no acumulan suficiente grasa Sudáfrica es otro también competidor interesante pero todos están en zona templada todos están por encima de los trópicos de cáncer y capricornio o sea allá hay estaciones estaciones marcadas no tanto porque haya nieve pero las temperaturas bajan y por eso ellos contrario a nosotros no pueden tener sino una cosechita al año una no más nosotros podemos tener dos cosechas al año una principal y una traviesa pero todavía hay gente que está tratando de solucionar lo que se llama la vecería un año sí y un año no y lo está tratando de solucionar vía fisiología y eso no es así eso está regulado por el patrón y eso es lo que vamos a ver hoy uy ¿cuánto llegó? 15 bueno quiero compartir con ustedes un triunfo digámoslo así de los científicos colombianos y un dinero que nos dieron de regalías ya sometimos este paper ya está próximo a salir en publicación donde nosotros estamos demostrando por qué el aguacate colombiano es único ustedes saben y los que ya han estudiado un poquito más sobre aguacate saben que en términos generales se habla de tres razas de aguacate en el mundo o razas botánicas la mexicana la guatemalteca y la antillana pues resulta que nosotros encontramos que tenemos una raza colombiana y para acabar de ajustar no solamente una sino que tenemos dos y esas dos las hemos denominado nosotros esto es a través de marcadores moleculares estudios del ADN la hemos llamado por ahora tenemos ese nombre colombiana andina y colombiana caribe y son bien definidos son bien definidos son bien diferentes ya vamos entrando cada vez más en materia quiero asociar pues este personaje mítico que es lo que se llama una quimera y lo quiero asociar porque realmente eso es lo que estamos manejando estamos manejando un patrón que tiene una identidad genética una copa que tiene una identidad genética que si bien es cierto son de la misma especie genéticamente son distintas y ese hecho de que genéticamente sean distintas me obliga a mí o a nosotros como científicos en el área de recursos genéticos de buscar el mejor patrón y ese mejor patrón es el patrón que le confiera los atributos de valor que yo quiero que tenga la copa buena calidad rendimiento exportación grasa sólidos solubles perdón sólidos totales aromas etcétera entonces eso es un árbol de aguacate un árbol de aguacate no es más que la unión de dos entidades biológicas por el tipo de quimera un patrón y una copa en nuestro caso pues el patrón lo tenemos muy claro estamos cultivando haz no otro aunque ya hay unas variantes de haz en el mundo que se están moviendo interesantes uno de ellos es maluma harves flor de maría méndez que son variantes de haz muy interesantes ligeramente diferentes a haz pero que están teniendo una aceptación adecuada en el mercado pero sabemos que es haz y haz y sabemos que es un clon porque procede de un único arbolito un uno un único arbolito que lo descubrió rudolf haz cartero en su huerto compró unos arbolitos de fuerte en guatemala le llegaron los sembró y ese arbolito producía aguacates que no tenían anís como el fuerte que maduraban cambiando de color y no se ponían blanditos como el fuerte que queda siempre verde a él le pareció muy raro lo iba a tumbar las hijas no lo dejaron afortunadamente y ese es el haz que tenemos hoy en todo el mundo ese arbolito murió que en paz descansa en el año 2006 y en ese año 2006 en el congreso mundial de Sudáfrica llevaron los últimos yemitas de ese árbol llevaron 100 yemitas como ese árbol ya no tiene patente en el mundo cualquiera lo puede sembrar no tiene que pagarle a nadie ni a haz ya se le venció la patente ni a los hijos de haz pero aquí es donde está el cuento porque estamos seguros de lo de arriba casi todo el mundo casi sabe reconocer una yema de haz y dice usted es haz cuando empieza a producir ese seguro es haz y lo de abajo criollo 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 es criollo traído de son son para yo poder hablar entonces de trazabilidad genética de esos patrones yo tengo que establecer cuál es la relación familiar de un pinche palo con otro palo pues el de arriba yo sé que son clones o sea genéticamente son idénticos todos los haz del mundo pero abajo que tengo abajo y a nadie le va a interesar pueden estar seguros de que van a seguir investigando en patronaje ¿por qué? porque todos esos competidores nuestros ya solucionaron el problema ya tienen sus patrones conocidos ya ellos hacen reproducción cronal de patrones ellos ya no utilizan semilla usted va a Chile va a Perú va a Suráfrica California Nueva Zelanda Australia los países que producen aguacate México con unas excepciones en México la mayoría están trabajando con clonales y hay un clonal muy bueno que ya entró a Colombia no lo puedes comprar pero ya entró y lo están sembrando se llama rusa resistente a fitóptora es muy bueno tiene que pagar dos dolaritos por cada palo que compre dos pero por el derecho no por el palo dos dólares aquí en Agüefalia que son los dueños del tono entonces pues lo máximo es lo clonal que ya los países como le digo que están en la zona temprada ya solucionaron su problema y por qué y cómo debo yo establecer la relación familiar el sistema reproductivo de aguacate o la biología floral del aguacate esas tres razas guatemalteca bueno las cuatro ya o cinco ya se pueden intercruzar ellas se cruzan entre ellas perfectamente no hay ningún problema pero lo que sí tenemos que tener claro es cómo diferenciamos nosotros esto no así el tipo de floración existe un tipo A y un tipo B Haas es el ejemplo típico de floración tipo A y ese fenómeno pues es un nombre técnico como lo inventé yo se llama dicogamia protogínica eso en castellano quiere decir di dos gamia gametos o sea está la parte femenina y masculina en la misma flor y protogínica quiere decir que primero sale el gineseo o sea primero es hembra como siempre la mujer controlando entonces ella es primero y ella es la que controla quien la va a polinizar entonces en el caso tipo A como Haas en la mañana del primer día cuando florece es hembra y se va toda la mañana toda la tarde y toda la mañana el segundo día y al segundo día por la tarde ya la hembra no es receptiva ya no es capaz de ser fertilizada se levantan los estambres que están alrededor y empiezan a liberar polen entonces en algunos países por ejemplo como Europa y concretamente en España tienen problemas de polinizadores entonces entonces utilizan árboles polinizantes o sea meten algunos árboles de fuerte que es la contraparte para que en la mañana perdón en la tarde del primer día es hembra y al día siguiente abre como macho entonces eso está obligando a que la polinización sea cruzada o sea está evitando que se autofecunde aunque esporádicamente puede ocurrir entonces cuando yo voy a mirar la relación familiar yo puedo ver esto en el árbol están la hembra y el macho y si yo obtengo muchos frutos en árboles aislados que no hay ningún otro árbol de aguacate en 20 kilómetros a la redonda porque ese es el tramo que pueden volar los insectos y hay mucho aguacate quiere decir que se está autofecundando eso es bueno para nosotros los mejoradores es muy bueno por eso a eso lo llamamos autohermanos o líneas endocriadas pero lo normal es esto que sirva como hembra y reciba polen de otro como macho y entonces al final cuando yo cojo los aguacates de un palo puedo estar seguro que todos son de la misma mamá el papá el papá no tengo ni idea pero la mamá sí porque sé de dónde cogí esos aguacaticos pero también puede ocurrir y esto lo hacemos nosotros como mejoradores yo puedo tomar un palo dos palos llevo polen de uno a otro traigo polen del otro al primero y entonces cuando sumo esos aguacates son hermanos completos tiene la misma mamá y el mismo papá y así se ve esto me ha realizado ustedes con esto no vayan a creer que lo de abajo es abejorral no, no es esto es en Sudáfrica allá también se mueren los pero pueden ver la diferencia porque para eso montaron este experimento perdón pueden ver la diferencia en la parte superior es un huerto clonal todos los portingertos son iguales haz y lo de abajo es producido de semilla pareciera que lo hubieran comprado en los viveros de Colombia un montón de huecos usted administrando finca pagando trabajadores pagando abonos fertilizantes etcétera para tener un montón de huecos ahí entonces por eso hablamos promedio en Colombia 13 toneladas por hectárea potencial del aguacate 35 toneladas por hectárea y porque no llegamos allá porque estamos sembrando cualquier cosa y esto es lo que vemos la parte superior es una toma muy bonita por los lados de Sonzón los lados de Urrao algunos miren las pendientes sembrados a través de la pendiente y aquí está el problema el problema son las pérdidas de las unidades productivas yo no me puedo dar ese lujo de perder una unidad productiva que tal siembro y a los 6 meses tengo que volver a resembrar o a los 12 24 peor a los 48 no produjo nada ¿cuánta plata le metía a ese palo? y esas pérdidas se dan desde el vivero establecimiento con resiembras ya voy a tener problemas para manejo porque van a haber árboles de todas las edades o con el inicio de la producción o la vida útil que yo esperaría que fuera de más de 20 a 30 años ya están tirando motosierra prendida por allá en el eje cafetero cuando se les fue el boom de haz sobre haz ese era lo mejor yo tengo unos palos de haz sobre haz hermosos ya están produciendo no pero es chiquito es bonito tienen 8 años y ya empezaron a prender motosierras porque están llenos de chancro ocasionado por fitoptera entonces el problema donde lo acotamos nosotros el problema lo acotamos en que el material de siembra no tiene calidad genética sanitaria y fisiológica y posiblemente nuestros viveristas si saben producir material en vivero pero cuando no tienen el origen de la semilla que están utilizando como portingertos están muertos porque ellos responden es criollo y eso criollo criollo ¿usted vio el palo? no ¿quién se lo trajo? yo le compro a un señor que compra puros criollos vaya con el manto a mis amigos las yemas ¿cuántos viveristas y cuando vayan a comprar le preguntan al vivero? señor ¿me puede mostrar dónde está su banco de yemas? ¿qué? ¿usted de dónde coge las yemas para injertar haz? ah no, no, no yo tengo unas plantaciones de unos amigos y yo mando a este muchacho que es un injertador y él se va con una nevera y me trae las yemas no tiene banco de yemas está cogiendo yemas de árboles en plena producción esos árboles esas yemas son deficientes en todo desarrollo etcétera ¿por qué? porque el árbol está gastando su energía no en producir yemas sino en producir fruto los bancos de yemas nunca florecen los bancos de yemas son solo para yemas se siembran a altas densidades se manejan con altas fertilizaciones y con una sanidad uno a los que han pasado por la selva por Río Negro Valle de Llano Grande ahí tenemos el banco de yemas nuestro lo pueden ver desde afuera eso es solo para yemas y este cuento no me lo inventé yo esto no es un capricho de nada ¿cuánto me falta? ¿10? ¿5? ¿cuánto me falta? ¿cuánto me falta de tiempo? para cerrar bueno este cuento ya lo resolvieron en otros lados en la Universidad de California desde el año 1955 se dieron cuenta que necesitaban mirar cuál era el portijerto y nosotros todavía no lo hemos dado cuenta portijerto criollo criollo y empezaron a trabajar de allá y fueron los que primero desarrollaron materiales que luego empezaron a clonar y uno muy famoso que creo que ya lo han oído ustedes es Duque 7 Duque 7 fue el mejor la mejor combinación que hicieron ellos como portijerto para los suelos de California de California suelos salinos suelos con problemas de salinidad y con altas infestaciones de citóptora y crearon una serie que se llamaba Duques desde el 1 hasta el 20 y el mejor fue el 7 y eso empezaron a propagarlo pero ya hoy en día no tiene patente ya hoy en día cualquiera lo puede producir y nosotros estamos produciendo en este momento portainjetos cronales de Duque entonces abajo y realmente y realmente lo que usted está mirando es la causa como puedo yo podar como puedo yo manejar un cultivo como puedo hacer controles yo de enfermedades de plagas etcétera si lo que me está regulando eso está por debajo del suelo y no tengo ni idea de que es lo que hay por eso lo llamamos la causa ahí está la causa y eso es lo que venimos nosotros trabajando venimos trabajando en buscar los mejores portainjetos para ustedes y en esa búsqueda ya llevamos 10 años y esta boticua es muy disiente y es muy bonita por lo siguiente porque es que el aguacate no tiene raíces verdaderas no tiene raíces verdaderas el aguacate no es como un maíz o como un fríjol que tiene pelos absorbentes y puede chupar el aguacate no es capaz de hacer eso el aguacate lo único que hace es producir raíces de sustento de anclaje y raíces que van a ser la casita de esos honguitos que hay que se llaman micorrisas entonces esa comunicación entre la micorriza y la raíz la micorriza le dice parcero tráigame azúcar tráigame vitaminas tráigame hormonas se va la señal llega a las hojas le da la orden oiga que manden para abajo entonces la micorriza toma esos nutrientes pero eso no es de gratis la raíz le dice si mi hijo pero esto es cambiando cambio es cambio así es que usted me da a mí agua nutrientes y usted me trae ya eso preparado o sea las micorrizas son las que van y mercan y las hojas del aguacate son las que elaboran esos ingredientes para alimentar a la micorriza ¿listo? eso es así si el responsable de esa nutrición está en la micorriza pues resulta que el patrón el portingerto lo que está abajo tiene que comunicarse adecuadamente con la micorriza en otras palabras cada patrón tiene su micorriza eso es clave que lo entiendan y lo tengan muy claro rápidamente voy a pasar por aquí esto no me lo inventé yo estos son estudios de muchos años por muchos científicos en el mundo que demostraron cuál es el efecto que tiene el patrón sobre la copa empecemos ya sabemos que aquí hay que hacer injertación el uso del agua la toma de agua es regulado por el patrón tolerancia a la salinidad es regulado por el patrón tipo de composición micorrísica el patrón le da la orden a cuáles micorrizas se pueden asociar de todo el grupo de micorrizas hay una comunicación entre ellos enfermedades como antragnosis echele todo el veneno que quiera arriba todo lo que quiera pero si usted tiene un patrón que no le confiere resistencia a antragnosis a la copa está muerto va mal eso fue demostrado por ejemplo cuando se sembró porta injertos RID y HASS tremendamente susceptibles no solamente a fitóptora sino que también confieren susceptibilidad a antragnosis en HASS contenido de minerales de calcio de grasas etcétera regulado por el patrón todo lo que tiene que ver con calidad de fruta tamaño tipo de fruta fruta para exportación peso añadismo el patrón y este es muy bonito porque acaba de salir la publicación no solamente el patrón ejerce un efecto como los anteriores sino que también ejerce una emisión de compuestos volátiles que atraen depredadores de ácaros y como nosotros somos inquietos no nos quedamos atrás nosotros hicimos lo propio y lo hicimos en Colombia y nosotros entonces encontramos esto es una publicación del 2020 mirando estas características estas variables en el fenotipo digamos esta es una de las conclusiones interesantes el 37% de la fruta para exportación la determina el patrón el 37% entonces ustedes dirán no importa tener cualquier patrón pero de entrada ya voy perdiendo el 37% de fruto para exportación pero a la inversa también el 36% de los frutos de bajo peso son debidos al patrón otro trabajito un estudiante postdoctoral nuestra publicó este articulito que salió en el 2021 donde nosotros demostramos que cuando medimos los atributos en la mamá en la planta donante de criollo de fruto criollo cuando la medimos eso se transmite a los hijos casi en un 40% entonces buenos atributos en la mamá en el árbol criollo que seleccionemos se van a transmitir a las descendencias que luego lo van a transmitir a la copa de fruto criollo esos son los atributos de un buen portainjerto yo busco un portainjerto que tenga muy buen vigor uniformidad en la plantación precocidad que no haya añerismo que haya compatibilidad o sea que transmita atributos buenos a la copa muy buena sanidad en raíz y copa y desde luego tolerancia a factores bióticos y abióticos entonces si estamos hablando de variabilidad climática pues tenemos que buscarlo en el patrón no en lo de arriba entonces vuelvo y otra vez reforzando cuando yo cojo frutos de un mismo árbol todos son medios hermanos maternos y esto es lo que buscamos material con excelente calidad genética sanitaria y fisiológica y eso ya está regulado a mí no me echen la culpa eso salió en el 20 noviembre el ICA ya lo sacó demandaron derechos de petición que no estaban listos que le dieron otra esperita le dieron al 20 21 tampoco lo hicieron ahora le dieron al 20 22 y yo no sé si Cecilia va a dejar pero van a empezar a apretar la clavija y la clavija es a cerrar viveros viveros que no tenga banco de yemas viveros que no tenga trazabilidad de donde está cogiendo los frutos viveros que se cierra esto era para mostrarles los precios para que no se asusten cuando les pidan estos son los soportes científicos que sustentan lo que estamos hablando aquí una tesis doctoral de Gloria Cañas donde encontramos esto solo para darles una idea chiquita si ven todo esto que aparece ahí son grupitos de criollos y encontramos nosotros por ejemplo que los criollos de Urabá arriba con los criollos de Bolívar y con los criollos de Magdalena forman un grupo claro esos son los caribes pero cuando vamos a las zonas altas los criollos de Caldas Nariño Quindío y el altiplano norte nuestro Entre Ríos San Pedro de los Milagros Son Son Oriente forman un grupito que son los colombianos andinos y por último ya no les quito más tiempo esto es lo que hacemos nosotros nosotros no le compramos a un agricultor que nos lleve nosotros vamos por ello vamos al árbol original cosechamos desinfectamos si podemos despulpar despulpamos el mismo día si no se guarda en cabas no se deja madurar no dejamos madurar y eso tiene una razón porque cuando abrimos el madurez de cosecha no de consumo así sale la semilla sin testa y está demostrado y hemos demostrado que la testa tiene una carga a nivel de microorganismos patógenos impresionante entonces ahora estamos trabajando mucho hacia lo biológico y queremos empezar a trabajar que la desinfección se haga o por termoterapia utilizando agua caliente o utilizando biocontroladores para hacer inmersión de la semilla terminamos y cuando terminamos siempre seleccionamos un solo tallo raíces múltiples las eliminamos o tallos múltiples las eliminamos porque esos son daños fisiológicos no hacemos como hace muchos ¿cuántos tallos vienen? cuatro quítele y deje el más grande ya hay daño la raíz que vienen raíces múltiples elimínenla ya hay una atrofia pero ese cuento y esto es un mito ese cuento que es que la raíz pivotante tiene que estar derecha bien bonita paja cajarreta la raíz pivotante ¿para qué sirve? esa raíz principal ¿para qué sirve? panclar ojalá si usted tiene un árbol así ¿sí? y le quita todas las raíces de los lados están clavos originalmente los árboles de aguacate pueden crecer hasta 40, 50, 80 metros tranquilamente hay árboles que pueden crecer eso que necesitan una raíz que profundice y le dé la alarma a las otras raíces para que generen esto por eso las raíces de aguacate están en los primeros 60, 80 centímetros y son todas de anclaje y todas de asociación con micorrisas después tenemos buenas raíces ¿sí? pero si no tiene buena micorriza va muerto ¿ustedes han visto han entrado a un videro? eso es una belleza sobre todo lo más lindo de los videros es lo que llaman ellos la venta al público o sea allá donde tienen la vitrina cuando usted empieza a mirar de para atrás oiga ya ve usted cómo llegó a esa vitrina yo compro mil de esas mil me reminan 500 de esas 500 lo que primero germina lo separo lo segundo y lo último lo que está muy feíto lo dejo de último y le pego una fertilizadita a decir la logro al bar cuando esto ya está muy parecido lo injerto lo que prendió y ya está parejito lo voy separando y al final le presento la cama entonces usted llega como agrónomo como comprador ¿a cómo los palitos son? eso depende de cuánto me va a comprar puedo destapar uno hágale hágale lo destapa esas raíces hermosas todas crema pues les digo eso no existe eso no existe eso es un mito cuando usted tiene todas las raíces crema de cualquier árbol es que la carga de fungicidas que le han echado a eso es violenta violenta yo prefiero abrir una planta y encontrar algunas raíces necrosadas porque no hay aguacate inmune a fitoptera no hay no existe ni el DUSA que es clonal usted abre un duque y encuentra raíces podridas es lógico entonces claro ellos homogenizan la cama nosotros no nosotros nuestras camas son así por naturaleza porque todos son medios hermanos injertamos las yemas salen de nuestro banco de yemas ¿sabe cuánto se demora una yema desde que sale del banco en llegar a ser injertada? media hora 30 minutos cuando mucho ahí mismo está al lado cortamos y ahí mismo las injertamos cuando ya hay el prendimiento algunas se mueren lógico a todo médico también se le muere uno que otro paciente hay injertadores que pueden tener problemas a pesar de que hagan muy bien las cortes desinfecten herramientas pero cuando ya hay un buen prendimiento pasamos entonces a endurecimiento y por último a nuestra vitrina estos son algunos de nuestros árboles son árboles de dos años ya tienen producción y pues los invito a que me escriban y participen lo que nosotros estamos haciendo es que con todo lo que nosotros percibimos de regalías y de la gobernación de Antioquia posteriormente tenemos ahora ya identificados 25 árboles criollos que hemos llamado árboles élite son árboles que fueron obtenidos de criollos originales cogimos los frutos de esos árboles los trajimos al centro los germinamos y todos los fruticos son medios hermanos maternos vienen de la misma mamá injertamos con haz y empezamos a hacer lo que se llama la red de evaluación participativa o sea esto que lleva para arriba ahí esa red de evaluación participativa de portainjertos de aguacate ya tenemos 38 fincas aquí hay alguno que esté participando conmigo en repa no vino ninguno yo tengo aquí cuatro agricultores que están en repa y no vinieron no les voy a volver a hablar ¿qué hacemos en repa? se anotan con nosotros los ponemos en una lista y cuando ya tenemos material los llamamos y les entregamos 200 o 300 arbolitos pagan por ellos no son gratis porque eso cuesta los siembran en un lotecito nuevo como ustedes los siembran igualitico y obsérvelos y obsérvelos ya empezamos a recorrer los lotes ya fuimos a los lotes primeros que sembramos ya tienen dos años están en producción desde luego como son 10 portainjertos distintos siempre hay uno o dos espectaculares bueno ahí pueden leer lo que sigue pero luego tenemos que ser partícipes ¿a quién? a los dueños de los palos entonces a esos señores formamos con ellos una red que se llama red de productores de aguacates criollos por eso se llama repaca y le decimos criollos porque son criollos certificados la semana pasada estuve en Argelia tenemos un lote de 3 hectáreas ya tenemos ya tenemos dos materiales sembrados tienen 6 meses de desarrollo espectaculares van de bonitos y de ahí vamos a sacar semilla vamos a escribir el lote Antelica para que sea el primer lote en el país con semilla certificada de aguacate ya me voy de la lista de materiales yo les pague y muchas gracias aplausos 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 A A A A A A A de Alejandro A Navas con V A y Arbolero repitan anabasta arroba agrosavia con V punto co y la última propaganda los invito a que visiten la página de agrosavia agrosavia punto co hay material de aguacate y ahora tenemos un canal de se llama agrosavia TV y acá vamos a emitir tres programas ¿me están oyendo atrás? Anabasa ¿qué es lo que Anabasa 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 o sea Anabasa Arroba agrosavia con V punto co y les decía que tenemos un canal de YouTube se llama agrosavia TV en los dos últimos meses hicimos tres programas esta misma carreta si la quieren volver a ver con otro poquitico más de cosas porque esa dura hora y media una segunda carreta que es como lo hacemos nosotros sexualmente por un colega mío de mi equipo como hacemos la reproducción sexual de aguacate y como hacemos la reproducción clonal como vamos en producción clonal son tres programas entonces muchas gracias y éxitos en la jornada muchas gracias al doctor Alejandro Navas por exponernos su conocimiento y antes de continuar vamos con unos avisos generales recuerden a quienes les entregaron la evaluación de capacitación que la tienen de pronto en este momento en su poder entregársela a Paola que ella todavía las está recibiendo también les recordamos que los baños quedan al lado de la mesa donde se inscribieron y tenemos algunas dificultades con dos vehículos que están obstruyendo el paso estos vehículos son las siguientes placas DEW 056 DEW 056 y también HYU 834 los invitamos entonces a que pasemos al patio principal para un refrigerio y nos encontramos en unos momentos para continuar con la programación de la